¿Tienes música de España? Sí, esto es música de España. ¿Cuánto vale? Veinte euros. ¡Me lo llevo! ¡Gracias! ¿Tienes música de España? Sí, esto es música de España. ¿Cuánto vale? Veinte euros. ¡Me lo llevo! ¡Gracias! Espeín語 de... ¡Me lo llevo! Es decir, ¡motecaerimas! Pero en la empresa, ¡motecaerimas! Es decir, ¡motecaerimas! ¿Cuál es lo que vas a ir a España para comprar? ¡Me lo llevo! ¡Adiós!